Se vienen los clásicos de verano. El jugador, por supuesto, imagino, siempre lo quiere jugar. Ahora, ¿es difícil ser consciente a veces de conocer el cuerpo y quizás no se está para el 14, pero sí para el 20? ¿O como es un clásico, como que se aceleran un poco esos procesos? No, los procesos se aceleran. No es lo ideal tener un partido de la exigencia que tienen los clásicos, emocional y física. Pero bueno, así están hechas las cosas y nos tenemos que preparar. Y ojalá no haya ningún lesionado en ninguna de las dos partes y nada más se pueda dar un buen espectáculo. Lo que sí que es muy difícil dar un buen espectáculo, jugar a buen nivel con solamente una semana de entrenamientos y la dureza que conlleva los primeros días de práctica y eso. Así que bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros y ojalá no tengamos ningún problema. ¿Cuánta ilusión en este semestre que se viene para Nacional con Copa Libertadores en el medio? ¿Un concepto del grupo que les tocó? No, mucha, mucha ilusión. Es hermoso. Yo tenía muchas ganas de jugar a Libertadores con esta camiseta y la verdad que el grupo que nos tocó motiva. Es un grupo con equipos importantes. Bueno, más allá de que venga a la Universidad de Chile o River, que bueno, son los dos rivales duros. Los otros dos son rivales con historia. Bueno, Palmeiras y Rosario es un rival grande que juega en una cancha hermosa. Así que nos metemos de lleno en lo que es Copa Libertadores y estamos con muchas ganas. ¿Cómo han trabajado junto a Miguel Herrera, que llegó para el cuerpo técnico? Y bueno, ayer se le oído dar alguna indicación, sumándonos a la idea que tiene Gustavo para con ustedes. Sí, sí, bueno, es más de lo mismo. Es otro integrante más que viene a ayudar y a continuar con la idea de trabajo que tienen ellos. El año pasado estuvo con nosotros Pierre, ahora está él. Y son toda gente que viene con un tratamiento y una idea técnica táctica de entrenamiento físico muy moderna. Y bueno, que nos hace muy bien. La verdad que van pocas prácticas, recién nos estamos conociendo, pero creo que viene a aportar lo suyo. Y como te digo, viene todo en la misma línea de lo que pretende Gustavo.